Amén Vamos a Romanos capítulo 2 verso 2 Dice más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad Ya conmigo más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad Oremos amado Padre social gracias por este día te bendecimos te amamos en el nombre de Jesús y el pueblo dice Toma tu lugar por favor hoy quiero hablarte sobre desmascarando el anticristo Pero antes de entrar en materia quiero recapitular un algo lo que dije el martes el discipulado y el viernes en el viernes milagros Todos nosotros los cristianos no tenemos problemas con Jesús el Salvador Nosotros hemos visto las películas de Semana Santa de Jesús Lo hemos visto manso, apacible, que no respondió a César ni a Poncio Pilato Vimos como lo masacraron en la cruz, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron Y prácticamente por amor se entregó Todos nosotros conocemos a un Jesús como Salvador, como el Mesías, como el Cordero manso y molado Que quita el pecado del mundo Pero hoy yo quiero que tú conozcas al Jesús que Juan conoció en la isla de Pasmos Juan conoció a un Jesús en vida como el discípulo amado Que se le recostaba en su pecho, que se le dejaba recostar en su pecho muy tierno que no señalaba Y nosotros no hemos entendido la obra vicaria redentora de él Cuando vino en la carne y a lo que viene Jesús en un futuro Juan conoció, el apóstol Juan conoció a Jesús muy amoroso que se le inclinaba su pecho En su cabeza a su pecho Pero en Apocalipsis conoció no a Jesús el Salvador en vida sino a Jesús el Juez Hay una gráfica que yo quiero mostrarles a ustedes para que ustedes entiendan Realmente la revelación de quien es Jesucristo De quien es nuestro Señor y Salvador De hecho va a haber tres venidas, dos venidas y una aparición de Jesús La primera vez que vino Jesús vino como siervo Como Cordero y molado a cumplir su obra vicaria, su obra redentora por nosotros en la cruz Y todos conocemos esa faceta de nuestro Señor Luego viene una faceta que no has conocido, que vamos a conocer Que no es una segunda venida sino una aparición que se llama rapto Seremos arrebatados en las nubes Ese será un encuentro privado, el mundo no le verá Seremos raptados al cielo en un abrirselar de ojos Y ahí vemos a Jesús en la faceta del novio Viniendo por su novia a rescatarla de la ira venidera Antes la gran tribulación Pero es otra faceta que pocos conocen y es la faceta del futuro Donde Jesús no viene como novio ni como siervo Sino que viene como guerrero Entonces a muchos de ustedes les cuesta conciliar esa verdad Y el problema es que nosotros los pastores Tenemos que aplicar todo el consejo de la palabra del Señor Si es cierto que Jesús es amor Que Dios es amor Pero también es fuego consumidor Es cierto que le perdona pero castiga Es cierto que hay un cielo pero también hay un infierno Es cierto que hay perdón pero tenemos que aprender a vivir en santidad Entonces el evangelio prácticamente se ha deformado Porque nada más conocemos un aspecto y una característica o carácter del Señor Jesús Como Dios amoroso Y hoy es prácticamente irreconciliable Condenar el pecado o hablar del infierno O señalar a alguien Porque automáticamente Nos dices que Dios solo es el que juzga No tenemos derecho a juzgar Eso no es cierto La Biblia dice que nosotros Vamos a juzgar hasta los ángeles Entonces cuando un pastor te diga Que no tenemos derecho a juzgar Que Dios es el que juzga Dile a ese pastor amado Con todo el amor y respeto que se merece Que nosotros estamos llamados Hasta juzgar a los ángeles Eso dice Corintios No lo digo yo Alguien está aquí O no está aquí Amén O un amén ¿Verdad? Muchos no me creen Pero se los voy a declarar aquí ¿Verdad? Entonces ese es el problema De hoy del mundo ¿Verdad? Que no se puede juzgar a nadie No se puede juzgar ¿Verdad? Y realmente Eso está en Corintios prácticamente Aquí está En 1 Corintios 6.2 Mira que dice 1 Corintios 6.2 Casi se me va Y dice ¿O no sabéis que los santos O sea tú y yo Han de juzgar al mundo? 1 Corintios 6.2 Ojalá lo tengas ahí por favor ¿O no sabéis que los santos Han de juzgar al mundo? Y si el mundo Ha de ser juzgado por vosotros Por la iglesia Tú y yo ¿Sois indignos de juzgar Estas cosas muy pequeñas? Entonces si vamos a juzgar Claro que sí También la Biblia dice Que si bien Dios es amor En Juan 5.22 Dice Porque el Padre a nadie juzga Eso es cierto Sino que todo el juicio Lo dio al Hijo Jesús O sea que no tenemos que ver A Jesús como Salvador Sino como juez 1 Corintios 2.15 dice En cambio el espiritual Juzga todas las cosas Entonces si podemos juzgar No es cierto que no podemos juzgar ¿Verdad? En 1 Corintios 6.3 dice O no sabéis Que hemos de juzgar A los ángeles Inclusive a los ángeles caídos Cuanto más las cosas En esta vida Entonces cuando un predicador Te diga O un progresista te diga O un cristiano liberal Te diga Que no puedes juzgar Muéstrale 1 Corintios 6.3 Y muéstrale 1 Corintios 6.2 Claro que vamos a juzgar Todas estas cosas en la vida Podemos juzgar Entre lo bueno Y lo bueno Pero ellos nos quieren Cancelar el juicio Nos quieren llamar homofóbico Nos quieren llamar Guerreristas Fascistas Paraco ¿Verdad? Retrógrado Y todos los Calificativos que tienen Como para callarnos Y ponernos un tapabocas ¿Verdad? Así que Vamos a juzgar 1 Corintios 11.13 También dice Juzgad por vosotros mismos Hay muchos versos En la Biblia En que habla Sobre precisamente Esto de juzgar ¿Amén? ¿Están aquí o no están aquí? Muy bien Pero ¿Cuántos creen Que es una faceta linda Del Señor El ser El ser este Juzgado ¿Verdad? El ser Ver que Dios También Condena Por ejemplo Yo siempre he dicho Y decía esta mañana Que el juicio de Dios Es hermoso Porque ¿Qué Dios Amoroso y justo No va a castigar el mal Lo va a dejar impune? No ¿Qué Dios amoroso No condena Aquellas personas Que matan Los bebés Dentro del vientre materno? ¿Qué Dios amoroso No va a condenar Aquel que viola Niños y niñas? Y bebés ¿Qué Dios No va a condenar A Hitler A Idi Amin A A todos estos Perversos mundiales Que ahorita Cuando hablemos Del anticristo Vamos a ver Lo sucio Y lo perversos Que eran ¿Qué clase Dios No va a juzgar Y condenar La injusticia? No sería Dios ¿Verdad? Puede ser muy amoroso Pero Ahora tenemos Un Dios Que no juzga a nadie Eso no está bien ¿Qué clase De Dios No va a juzgar Y a castigar A los que Mataron 1300 Judíos En octubre 7 Del año pasado En un día Lo mataron ¿Qué clase De Dios No va a juzgar A Hitler Que mató A 6 millones De judíos? ¿Verdad? ¿Qué clase De Dios No va a condenar Y a castigar A los maestros Los que están enseñando Que puedes Coger El sexo Que se te dé La gana? ¿Qué clase De Dios No va a juzgar Y condenar Los maestros Profesores Y de tantos Otros progresistas Que están Mutilando Los miembros De los niños Para hacerles Una supuesta Transición Satánica ¿Verdad? ¿Qué clase De Dios ¿Verdad? No va a juzgar La maldad En este mundo Si le quitas A Dios Su santidad También le quitas Su juicio Dios es santo Y es justo Dios es bueno Y sus juicios Son verdaderos Entonces Si no es El Dios santo Justo Amoroso Santo ¿Verdad? Que tiene la potestad De juzgar el pecado Entonces ¿Quién rayos es? ¿Quién es el que va a juzgar? El cristianismo liberal Adora el amor de Dios Hemos idolatrado El amor de Dios Pero rechaza La santidad Del Señor Y eso es algo Que estamos viviendo Hoy En nuestro tiempo Mis amados hermanos ¿Verdad? Y hay un falso Evangelio Se lo decía yo Hace algún tiempo atrás Les hablaba De este Falso evangelio Que se está levantando Cuando Pasó la propaganda De aquel Homosexual Que le lavaba Los pies A un sacerdote Jesús no le lavó Decía yo Los pies A las prostitutas Ni a los asesinos Ni a los homosexuales Ni a los pecadores Él le lavó Los pies A los apóstoles ¿Verdad? Por supuesto A Judas Dije Para perdición De él Pero el problema Es que Estamos viviendo Un falso evangelio De un Cristo Que ama A todo el mundo Pero no salva a nadie Un Cristo Que siente Que se sienta En la silla Los carnecedores Pero odia La iglesia Un Cristo Sin cruz Sin resurrección Hoy estamos Explicando Un Cristo Sin poder Para regenerar Para regenerar A los pecadores En santos Un Cristo Que le lavaba A los pies De los pecadores Pero deja igual Y estamos viviendo En un mundo Donde es prácticamente Una religión No señalar a nadie Ni juzgar a nadie Y eso no es cierto Eso no es cierto Estamos viviendo Una generación Más perversa De todos los tiempos Donde ya nada Es pecado Donde todo es permitido Donde las únicas leyes Que están legislando En contra Es la familia La vida De la iglesia Y esa es la destrucción La perversión De la generación Perversa Y maldad Que vivimos Verdad Y estamos viviendo Un mundo Donde piensa Que matar bebés Es un derecho Que la prostitución Es un trabajo El matar bebés El aborto No es un derecho Es asesinato La prostitución Es esclavitud Y que la libertad De culto Es un crimen De odio Que nos están cancelando Por eso los pastores Tenemos que poner Frases Y nos cortan Las frases En youtube Porque nos quitan Donde están convencidos Están convencidos Que un embrión En el vientre De una mujer No es vida Pero un hombre Vestido de mujer Es mujer Que locura La que estamos viviendo Miren mis hermanos Alguien dijo Con mucha razón Es poco amoroso Ocultar la verdad A las personas En especial Si esa verdad Tiene consecuencias eternas Tenemos que predicar La verdad Como nunca antes Tenemos que predicar La Biblia dice Que el amor No cambia a nadie La Biblia dice Que conoceréis la verdad Y la verdad Es la que nos cambia Yo no sé tú Pero yo prefiero Escuchar a un pastor Hablar de mis pecados En vez de oír Algún día Apartados de mí Nunca los conocí Nunca los conocí Y recuerda Que estamos viendo Una sociedad Donde legaliza El pecado Donde Está legalizando El pecado El hombre Está legalizando El pecado Pero aunque Legalicen Todos los pecados Legalicen La marihuana Legalicen El aborto La homosexualidad Es pecado Ante los ojos De Dios Si la gente Supiera lo difícil Que hoy Hablar la verdad Entendiera Que estamos En un mundo Lleno de mentiras Te darías cuenta Que decir la verdad Es un acto De heroísmo ¿Verdad? Ahora alguien dijo Si es Luis Dijo Sobre el infierno Los impíos Gozarán para siempre De la horrible libertad Que tanto exigieron Alguien está aquí O no está aquí Y en el día del juicio Mis hermanos Tengo que prepararlos Para el día de juicio Porque ahí no vale Lo popular que seas En Facebook Lo popular que eres En las escuelas En el barrio En el día del juicio No importan Los títulos académicos Si eres médico Doctor Enfermero Que se yo Ni tampoco tanta plata Que tengas O la poca plata Que te hayas tenido Ni lo que hayas Adquirido Ni tu riqueza Ni tu pobreza Ni tu cultura Nada allá Tendrá sentido Lo único Que tendrás sentido En el día del juicio Es tu relación Personal con Jesucristo Y lo que hayas hecho Por la iglesia Es lo único Que contará Y te quiero dar Un adelanto En el día del juicio No valdrá Ninguna de las excusas Que nos das aquí En la tierra Valdrán el cielo Ahí te hago Un paréntesis Ninguna Ahora bien Mañana puede ser El día de tu muerte Uno sabe Todos los asesinatos Que están ocurriendo hoy Ayer el alcalde Preocupadamente Me escribía Diciendo que oráramos Por la situación De la ciudad Por los sicariatos Las guerras Entre mafias ¿Verdad? Y como víctimas Están culpables Inocentes Están cayendo De esas matanzas Mañana puede ser El día de tu muerte Pero hoy Tienes que ser Tienes que ser Rías de tu arrepentimiento Amén Ahora Una de las cosas Que no hemos entendido Es que el juicio Dios nos lo dejó Para algo personal En la Santa Cena En 1 Corintios 11 Habla que cuando tomamos La cena Podemos juzgarnos A nosotros mismos Para no ser juzgados Contra el mundo La Santa Cena La Santa Cena Es un tiempo De confrontamiento De confrontación De arrepentimiento Para no estar enfermo Para no morir Premiaturamente Ni estar hecho acoso Porque si nosotros No confesamos Nuestros pecados Si no nos confrontamos Con la palabra Si no nos confrontamos Con nuestra conciencia Vamos a perecer Como el mundo perece Entonces La cena del Señor Y la iglesia El domingo Y la casa de vida Es un tiempo Para confrontar Nuestros pecados Examinar nuestra vida Corregirnos Y evitarnos un juicio ¿Alguien está aquí? ¿O no está aquí? Entonces Es importante Mis amados hermanos Que entendamos Lo que está sucediendo Hoy en día En la humanidad Entera Porque hoy Te embarazaste Aborta No trabajas Que el gobierno Te dé una beca Si tu papá Está enfermo Mátalo con la eutanasia Si quieres abandonar Tus hijos Te van a pagar Una pensión De 1500 mensuales ¿Verdad? Si eres mujer Y fracasaste Es culpa del machismo Si eres homosexual Y fracasaste Es culpa de la homofobia Vivimos una cultura Social Donde nadie Es responsable De nada De nada De sus convicciones Una sociedad Donde todos Somos víctimas Si eres negro Eres víctima de los blancos Si eres rico O pobre Eres víctima de los pobres Si eres homosexual Eres víctima De los heterosexuales Si eres de un lado Eres víctima de los otros Y a la poca gente De este país Que decide montar Una empresa Un empleo La hunden Con Impuestos Con Regulaciones ¿Verdad? Estamos viendo la cultura Vale más hoy Salir en pelota En TikTok Que estudiar Es increíble Ahora ya es raro Tener hijos En los Estados Unidos Ya no se venden Viviendas multifamiliares Y unifamiliares Ya ahora Tener mascotas Vestirlas Y creer que son Tus bebés Es lo normal Estamos viendo Estamos viendo Estamos viendo una sociedad Muy extraña Si no lo cree Díganme amén Pero el amor No cambia a nadie Lo que cambia Es la verdad Y conoceré la verdad Y la verdad Os dará libre Decido el viernes Que el juicio de Dios Es imparcial Número uno Número uno Perdón Son basados en hechos propios No es lo que La demás gente Diga a ti Dios te va a juzgar Por lo que tú hiciste No es lo que La demás gente Diga En ese día No va a valer Lo que mi esposa Dice de mí O lo que yo diga De ella O lo que el vecino Diga lo que yo Diga de él Sino lo que He hecho yo Con mi vida El juicio de Dios Se basa en hechos reales No en dichos Sino en hechos propios ¿Verdad? Como Abraham En Sodoma y Gomorra Él bajó el mismo Dios bajó el mismo Para enterarse De lo que Estaba sucediendo A Dios No le cuenta nada Dios no lo motiva El juicio Otras conversaciones Que tiene la gente Contra tuya Es tu propia obra Romanos 12 dice El cual pagará Cada uno Según sus obras La segunda cosa Del juicio Es que El juicio Será imparcial Le dices Dios sea Dios veraz Y tu hombre Ser venciloso También la Biblia Dice que el juicio Será acorde A tu conocimiento ¿Verdad? Es quiere decir Que hay cosas Que vamos a ser Juzgados más Severamente Los que sabemos más En Mateo 11 Jesús está Narrando una historia Donde le está Hablando las ciudades De Corazín Y de Bethsaida Donde se habían Hechos milagros Y la gente No se ha arrepentida Vivía conforme A lo que Como si Dios No se hubiera pasado Toda aquella persona Que ha visto milagros La gloria de Dios Ha visto la bondad De Dios Ha visto las promesas De Dios Es la que manita Arrepentirse Por eso Yo cada vez Que veo esto Ya cada vez Que veo los milagros Cada vez Que veo la tierra Me arrepiento Por eso la pastora Ha promulgado Estos días de ayuno Y oración Para que no Se nos hagan normal Los milagros de Dios Para que no Los subvaloremos Porque terminamos Menospreciando La presencia de Dios Señor El río de vida Es un milagro Usted está en un milagro Usted está en la tierra Milagro Usted está en la tierra Del Espíritu Santo Dios los ha bendecido En sobremasía O en demasía Para ahora No corresponderle Con mil Con arrepentimiento La cuarta cosa Es que Dios Va a juzgar Las intenciones Y las motivaciones ¿Verdad? Todos tenemos que pasar Por el tribunal de Cristo Bendito sea Dios Todo el mundo Tiene que estar allí En el tribunal de Cristo Y la única persona Que va a ser juzgada Eres tú Romanos 5 dice ¿Por qué es necesario Que comparezcamos Al tribunal de Cristo? ¿Verdad? Una de las cosas Es que no habrá secretos Todo será expuesto Todo completamente Será expuesto Los secretos Del corazón Pero otra cosa Que va a suceder También el día del juicio Es que no habrá Tonalidades grises ¿Verdad? La Biblia Dice Claramente En En primera Corintios 3 11 Que cuando Tus obras Que van a ser Pasadas por fuego Sean oro Plata Y piedras preciosas Quedarán Pero cuando Tus obras Sean madera Llenos Horascas El fuego La probará Y la quemará Se manifestará Todo lo que Ya hemos hecho Aquí Tiene que ser Comprobado Allá en el cielo No va a llegar Que eres el vendedor Más grande De celulares O de carros De seguro El mejor médico O el mejor abogado Allá va a ver Todo lo que hiciste Por la iglesia Que hiciste Con los dones Y talentos Que Dios te dio Porque conforme A lo que hayas Hecho en la iglesia Eso determinará Tu posición En los cielos En los cielos Algunos están En el cielo Algunos estarán Arriba Y otros Estarán abajo En los cielos Algunos estarán En mansiones Y otros estarán En rincones En el cielo Habrá posiciones Todo lo que usted Haga aquí Repercutirá allá La tierra Es una peregrinación Una preparación Para la vida eterna En el cielo Y usted va a querer Llegar allá bien La vida le dice Que si nuestras obras Son madera Heno Y hojarasca Se van a quemar Aunque sufren Pérdida de las obras Vas a pasar Por el fuego Serás tú salvo Pero tus obras no Pasaron la prueba Del fuego Quiere decir Que en la tierra En el cielo Va a haber mucha gente Con vestiduras Bien lindas Y otros meramente salvos Vestiduras lindas Y premiados Y otros meramente salvos Sin nada Cero Recompensas Usted No se imagina Que usted se presente Un quinceañero A una boda De que Tiene que uno Que presentarse Con smoking Con traje entero Y usted va en guayabera ¿Cómo se siente? Pero va a haber Mucha gente En el cielo Con guayaberas Cuando es una fiesta De smoking ¿Por qué? Porque sus obras Se quemaron Pasaron Aunque él se salvó Y entró a la fiesta Te vas a sentir Incómodo ¿Por qué? Porque tus obras Fueron madera Y en hojarasca Ahora Madera y en hojarasca Son las cosas más fácil Más baratas que existen Y se ofrecen En grandes castidades Si yo le digo A alguien aquí Por favor Veja ya el terreno Y trágame una hoja Trágame un pedazo De madera Me lo trae Pero si le digo A alguien aquí Trágame un rubí Trágame un diamante Trágame una esmeralda Va a ser difícil Porque la paja Y el héroe Y en hojarasca Se encuentran En cualquier momento En cualquier lugar Son baratas Y se cuentan En grandes cantidades ¿Qué significa Que tus obras Sean paja En hojarasca No ofrezca Servicio barato a Dios En hojarasca Son los que sirvo a Dios Cuando quiero Sirvo a Dios Si me sirvo Si me siento bien Sirvo a Dios Si no está lloviendo Sirvo a Dios Que si no Que si no tengo Nada más que hacer Si no tengo Platos que lavar O calles que lavar O casas que arreglar Entonces voy a la iglesia A servir al Señor No Señor Nosotros no somos De eso Nosotros somos Los de piedra Preciosa Oro y plata Nuestro servicio Es valioso Y nos damos Nos damos El lujo Verdad De hacerlo Caro y precioso Para Dios Nosotros venimos Sea que esté lloviendo Sea que no estemos Suplidos Sea que estemos Pobres O seamos ricos Seamos enfermos O estemos sanos Servimos al Señor A la hora Que Él nos requiera Alguien Dígame Amén Señores En el cielo No es neutro No hay neutralidades Seramos medidos Por neutralidades También Por las motivaciones Hoy hay una fila De creyentes Que están en la fila De neutralidad No están Ni en el mundo Ni están en la iglesia Pero no hacen nada Están cruzados de brazos Porque están cómodos Vienen el domingo No hacen nada más No tienen la camiseta Puesta Y ellos piensan Que están bien Porque no están pecando La Biblia dice Que aquel que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Entonces Y el problema Es que a esa gente No les gusta Cuando el Espíritu Santo Viene Porque cuando el Espíritu Santo Viene Electrifica la cerca Donde está sentado Cómodamente Yo le he pedido a Dios Que me dé la licencia De colocar la electricidad A la silla Para que usted Aviva el servicio De ese Señor Algún día Y ojalá Tenga el dinero Para hacerlo Para ver cuántos Quedan vivos aquí Pero El punto es Si sois tibios Serás vomitado Los tibios se sientan Los tibios No influencian a nadie Los tibios Comen con los pecadores Pero no transforman a nadie Jesús comió Con los pecadores Pero los pecadores No se quedaron pecadores Cuando Jesús estuvo con ellos Jesús los convirtió No Jesús a ellos Alguien dígame amén Entonces Tenemos que eliminar La tibieza De nuestra iglesia Tenemos que ser fríos O calientes Para el Señor Alguien dígame amén Si está entendiendo Pues en el día de hoy Aprovechando esta Leverso estación Quiero hoy Desenmascarar Al personaje Más siniestro Que va a estar Gobernando Esta tierra En un momento En Apocalipsis 6 Dios nos presenta Al personaje Más siniestro De la humanidad Y mire Aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dado Una corona Y salió venciendo Para vencer Muchos piensan Que es Jesucristo Jesucristo viene En otro caballo blanco En otro pasaje Pero este Es el anticristo El anticristo Va a copiar Todo lo que Cristo hace Tal cual Y Dios no presenta Al anticristo A la bestia Que viene Un caballo blanco Y que tenía un arco Y se le dio Autoridad Para vencer Este caballo blanco No es en el que Jesús viene Después en Apocalipsis Pero en Apocalipsis 6 Dios nos está presentando Al personaje Más horrendo Que va a existir En la humanidad Si usted piensa Que fue Hitler Mussolini Y Diamín No le quedan Ni en pañales A este tipo Este jinete En caballo blanco Apocalipsis Representa El fin de la humanidad Cuando este hombre Aparezca en escena La humanidad Tiene siete años Contados La va a destruir Por completo Y representa Lo que el apóstol Juan Llamaba las epístolas El espíritu del anticristo Ha existido anticristos Ya ha habido Un espíritu del anticristo Y ya hay un espíritu del anticristo En la humanidad Pero esta es la encarnación Misma de ese espíritu El anticristo Es la persona Que el diablo Siempre ha querido Empoderar A su máxima expresión Pero que Dios No le había permitido Muchos anticristos Han pasado por todo el mundo La vida dice En primera vez Juan 2.18 Y mire el verso Que es cómico por allá Primero Juan 2.18 Dice hijitos Ya es el último tiempo Y espero que usted sepa Que es el último tiempo Para que se perciba Para que salve a su familia Y se salve usted Y según vosotros oíste Es que el anticristo viene Así ahora Han surgido Muchos anticristos Ya han surgido ¿Verdad? Han surgido Muchos pensaban Que el anticristo Era Gorbache Porque tenía un lunar En su cabeza Que era Bill Clinton O Ronald Reagan O Donald Trump O que se yo Hay muchos anticristos Yo creo que Unas manifestaciones Modernas de anticristos ¿Verdad? De ese hombre Que lo voy a escribir Claramente al final Fue Obama Anti Israel Anti familia Anti Dios Anti Biblia ¿Verdad? Y lo emuló aquí El presidente Santos Para mí Fueron los presidentes Que llevaron A Latinoamérica Y a nuestra nación A lo que está pasando hoy A una anarquía total ¿Verdad? Y yo por eso fui Este Me opuse A ese espíritu De anticristo Que manejaba ese Eran Eran unos anticristos Unos espíritus Anticristos Y en vida Si hay muchos Muchos en todas Las naciones Son solamente aquí ¿Por qué? Porque esto conocemos Que es el último tiempo Mire lo que dice Trudeau Lo que hace Trudeau Macron Son anticristos Completamente Son seres anticristos Los que están gobernando La esfera política El espíritu de anticristo No cree Que Jesús Es encarnado Una de las características De él En primera de Juan 4.13 dice Que todo aquel Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y ahí tenemos A todas las religiones Modernas Tenemos el ateísmo Hoy Tenemos a los mormones A los testigos de Jehová Tenemos a los aricrismas Tenemos a los budistas Tenemos a los musulmanes Todo el mundo Todas las religiones Están basadas Sobre un espíritu Anticristiano Que no creen Que Jesucristo Ha venido en la carne No es de Dios Si este Es el espíritu de anticristo En el cual Vosotros habéis oído Que viene Y que ahora Ya está en el mundo Desde hace dos mil años Estaban en el mundo Esperación El espíritu de anticristo Engañando Diciendo a la gente Que Jesús es un maestro Que Jesús es un loco profeta Que Jesús es un simple Mero hombre Nadie crucifica a los maestros Nadie crucifica a los locos Ni mucho menos Nadie crucifica a los profetas No señor Jesucristo Jesucristo Era Dios Hecho carne 100% Dios 100% hombre El Dios Hombre Pisando la tierra El día más grande De la humanidad No fue cuando el hombre Pisó la luna Fue cuando el Hijo de Dios Pisó la tierra En primera En segunda de Juan 2.1.17 Dice Porque muchos engañadores Han salido por el mundo Que no confiesan Que Jesucristo Ha venido en carne ¿Quién hace esto? Es el engañador Y el anticristo La razón por la cual Ustedes cuando Vienen a confesar A Jesús el Señor En la iglesia Vienen a nacer de nuevo Les hace como Confesar el Señor Y de Jesús Que si creyeras Con tu boca Que Jesús Que Dios Eh Eh Jesús Dios Que Jesús es el Señor Y que Dios le levantó Los muertos El tercer día ¿Verdad? Que si confesaras Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó Los muertos Serás salvo ¿Por qué hablamos De la confesión De Jesucristo? Porque es lo contrario Al anticristo Por eso cuando usted Hace la confesión Del Señor Y de Cristo Se sale el Espíritu Anticristo Que controla el mundo Todo el mundo Que no ha hecho Esa confesión Está cegado Por eso la gente No ve Lo que tú y yo vemos Porque ellos no ven La luz Porque tienen un velo Que el Dios De este mundo Según de Corintios 4 a 4 Le está diciendo Que están ciegos Pero tú y yo Hemos sido removidos Del Espíritu Anticristo Y estamos viendo Cara a cara Al Señor Porque tú y yo Confesamos al Señor A Jesús Como el Señor Y el Salvador Él es el Verbo encarnado Él es el Hijo De Dios En la carne Aleluya Están aquí O no están aquí El anticristo No solamente niega Que Jesús Vino en la carne Sino que niega A Jesús Como el Mesías De Dios Primera de Juan 2 22 ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega Que Jesús es el Cristo Ese es el mentiroso Este es el anticristo El que niega El Padre y el Hijo Y todas las religiones Modernas Por muy buenas que sean Niegan Que Jesús Es el Cristo Pues nosotros Creemos que Jesús Es el Rey De Reyes Señores Señores Él es el Cristo El Hijo Del Dios Viviente El Hijo Del Altísimo El que rescató Mi alma Del infierno El que murió Derramó la sangre Por mí Su sangre preciosa Y Dios Lo levantó Al tercer día Ese es Ese es el Cristo Al que yo sirvo Pero el que niega Al Padre y al Hijo Es el anticristo Y todas las religiones Son así Por las escrituras Podemos ver que Satanás Siempre ha habido Que empoderar A esta persona Pero Dios siempre Lo suprimía Porque no era el tiempo Pero en breve Se va a llegar Ese tiempo ¿Por qué Hitler? ¿Por qué Hitler No lo logró? ¿Por qué Nindro No lo logró? ¿Por qué Gengis Kahn No lo logró? ¿Por qué tantos Hombres perversos No se perpetuaron En la humanidad Y conquistaron el mundo? Todo el sueño De Hitler Todo el sueño De esta gente ¿Verdad? Va a ser Va a ser hecho ¿Verdad? Los Césares fallaron En conquistar A los paganos Gengis Kahn No pudo conquistar Europa Hitler Mal calculó El poder de Estados Unidos De Gran Bretaña Gran Bretaña ¿Verdad? Irín Roth falló En la Torre de Babel Se le cayó Alejandro Magno Falló en Babilonia Pero el anticristo Va a tener Todo el poder Y va a gobernar Todo el mundo ¿Alguien está aquí O no está aquí? Es que no me oyen Es que no me ven Y entonces el anticristo Este personaje Que va a ser Toda la humanidad Todo lo que la humanidad Siempre ha querido hacer Va a ser el tiempo Y ya es el tiempo Que el anticristo Se ha investido Con todos los poderes Para poder Hacer todo lo que El mundo secular Humanista Quiere hacer Y está necesitando Un líder Para controlarlo Por eso está La inteligencia artificial Por eso está El poderío De las tecnologías El poderío Económico El poderío militar Todo lo va a tener Bajo su disposición El anticristo Va a reunir A toda la humanidad En lo que ella Siempre ha querido tener El anticristo Va a lograr algo Que nadie Ningún premio nobel Ningún papa Ningún líder Ninguna sociedad Ha logrado Es unir a todas las razas A todas las lenguas A todas las tribus A todas las religiones Todas las barreras religiosas Van a caer Todas las barreras Socioeconómicas Sociopolíticas Verdad Se van a unir En torno a este personaje Siniestro Lo van a amar Más que Jesús Cuando tuvieron su época De amarlo Pero ahora van a amar Al anticristo Y lo van a tratar Como si fuera Rey Los musulmanes Lo van a tratar Como si fuera Rey Los católicos Los judíos Todas las personas Del mundo Los ateos Los van a tratar Como si fuera Rey Todos Será el rey De todos los seres humanos Siendo el peor De todos los seres humanos Lo adorarán Y será único Será idolatrado Y hoy vemos Rasgos de esto En ciertos hombres Que la humanidad Está idolatrada Con ellos Ahora pero ¿Quién dice Las escrituras Que es el anticristo? Bueno En el apocalipsis 6 Y en el apocalipsis 13 Dice que el anticristo Es la bestia El anticristo Y la bestia Son lo mismo En la Biblia Y es el falso Hacedor de la paz Por eso yo me puse La paz de santo Porque toda la paz Que hace el hombre Con esfuerzo humano Sin la ayuda de Dios Sin la ayuda de Dios Sin los preciosos de Dios Es anticristiana Y ahí tenemos Esa falsa paz Tenemos las masacres Tenemos el país Lleno de droga Fue simplemente Una impunidad Una condonación A todo el narcotráfico Hay masacres Por todos los lados Los Y ahí tenemos A Misifu A Petro Ahí puesto Fue una falsa paz Porque negociaron Con Negociaron Con la maldición cubana Y negociaron Con la maldición venezolana Y se nos vino A Colombia Y ahora somos Anti País Puede ser Él Es anti Israel Pero esta iglesia Y esta persona Que le está predicando Es pro Israel Es el pueblo de Dios Aunque usted no le guste Y sus hijos no le guste Nuestra fe viene de allí Dios Va a juzgar A Israel en persona Pero nos va a juzgar A nosotros Por el trato Que le dimos a Israel En la iglesia Israel Es la niña En los ojos de Dios Y la iglesia Es la novia del Señor No te metas con ambos Que más dice la Biblia Del anticristo En Apocalipsis 6 Apocalipsis 13 La bestia El falso hacedor de la paz Que viene un caballo blanco Diferente de Jesús Luego en Mateo 24 Lo vemos sentado En el monte de Dios Como Dios Y abriéndole el espacio A la abominación desoladora Si usted piensa Lo que está pasando En el mundo Es horrible Ni se imagina En la gran trínsula Lo que le va a pasar Tres cuartas partes De la humanidad Van a morir Terremotos Todos los mares Se vuelven en sangre Va a haber enfermedades Como nunca ha visto Los que quieran Más o menos escaparse Del anticristo Y confesar a Jesús Como sin salvador Van a perder la cabeza Van a ser decapitados Es un infierno Es un infierno Mismo lo que va a suceder Los animales Se volverán En contra del hombre No habrá paz No habrá Ninguna Este Escapatoria Los que Quieran comprar Y vender Y alimentarse O tener una propiedad Obligatoriamente Se tienen que poner La marca de la bestia El 666 Y si no se la ponen Le cortan la cabeza Así de sencillo Que más dice la Biblia En Tesalonicenses 2 Dice que es el hijo De pecado El hijo de perdición El iniquo Eso es lo que dice La Biblia En Tesalonicenses 2 3 en adelante Dice Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrán Sin que antes Venga la apostasía Y hay apostasía En los pastores Hay apostasía En la iglesia La apostasía Es el alejamiento De los valores Ya el papa dijo Un papa apóstata Que tiene la iglesia católica Que pueden casar Gays Que pueden casar lesbianas Que no importa Que hagan lo que hagan Y ojo con esto Mis amados hermanos Ojo que hay una apostasía En los pastores Y ojo a los pastores Que a ustedes le dan like En las redes sociales Porque ustedes no conocen A esa gente Yo si las conozco Ustedes deben Seguir a su pastor Ustedes me tienen a mí Aquí que me ven A mi esposa A mis hijos Sabemos nuestro atar Nuestro actuar Saben nuestro actuar Saben nuestro comportarnos No tenemos Pecados ocultos De ninguna manera No hemos defraudado a nadie La fiscalía La procuraduría Este El juez Hacen lo que quieras Cuando haces el mundo Hacen lo que quieras ¿Cómo comparar algo santo Algo que glorifica a Dios Con algo mundano? ¿Qué tiene? ¿Qué gloria le damos a Dios A Dios Si yo valgo reggaetón Con mi esposa? ¿Dónde Dios Ha glorificado? ¿Cómo vamos a usar Algo tan sagrado Como la intimidad En el lecho En el lecho Marital Algo que glorifica a Dios Algo que Dios creó? ¿Qué música hoy Glorifica a Dios Mundana? Ninguna Todos son agentes satánicos Todos son alcohólicos Maniados depresivos Todos invocan al diablo Toda música que no glorifica a Dios Es satánica Independientemente De la notariedad De los ritmos Entonces Ojo a la comparación Tomamos algo sagrado Algo santo Que glorifica a Dios Y lo comenzamos a comparar Como un Donny Lades Si me acuesto con mi esposa Puedo bailar con ella Si me acuesto con mi esposa Puedo bailar con ella Si me acuesto con ella Puedo fumar Si me acuesto con ella Puedo beber Si me acuesto con ella Puedo fumar marihuana ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y el problema Es que usted Es que está en la trampa Ah, pastor Es religioso Pues yo quiero ser Más religioso que mundano Billy Graham Se le decía Que era muy religioso Porque él Cuando se montaba Un ascensor Y iba a una mujer ahí Él no se subía O se salía Cuando iba a un hotel Él pedía que sacaran El utilizador de allí Del hotel Si religioso Pero no tuvo tacha moral Se fue al cielo Sin tacha moral Sin tacha moral Yo me quiero Yo quiero ser ese Si usted no da un aplauso Señor Pues yo me lo doy mismo Pero Así será el hijo Así será el hijo de perdición El inico Hay apostasía Y se manifiesta El hombre pecado El hijo de perdición El cual se opora Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O respeto de culto Todo lo que El ateísmo Todos en contra Nosotros Todas las fobias Las tenemos los cristianos Nosotros somos Los homofóbicos Nosotros somos Los islamofóbicos Nosotros somos Los retrógrados Nosotros somos Los que odiamos Todo Todas las fobias Nos las echaron a nosotros Todas las fobias Nos las echaron a nosotros Se opone a lo que Se llama Dios Un objeto culto Tanto que se sienta En el templo Y eso va a pasar Como Dios Haciéndose pasar Como Dios Ya les voy a explicar Cómo va a suceder Y ahora vosotros Sabéis lo que lo detiene Y qué es lo que lo detiene La iglesia Mientras estemos aquí Estamos deteniendo El anticristo De que se manifieste Plenamente Si A fin de que Subjetivo tiempo Se manifieste Cuando la iglesia Se vaya Él se va a manifestar Porque ya está En acción Ya está en acción El ministerio De la iniquidad El ministerio De la iniquidad Es la anarquía La rebeldía Lawlessness Que la gente Hace lo que se le dé La gana Lo que está pasando En el mundo Es increíble Todo el mundo Está en contra de Israel Está Israel Siendo aborrecido Como tal Como lo dijo Jesús Serían aborrecidos Por todas las naciones Todas las universidades Hay marchas en Europa Marchas en todos Los Estados Unidos Odeando a Israel Cuando los jamás Los terroristas Palestinos estos O que están en Palestina Mataron a 1300 judíos En un día Violaron niños Descuartizaron bebés Pero los israelitas Son los culpables Todo lo malo De la iglesia Todo lo malo De los pastores Todo lo malo Es de Israel Todo el mundo Está así Nos van a oriar Ese es misterio De la iniquidad Solo que ya El presente Quien lo detiene Quien lo detiene La iglesia El Espíritu Santo Hasta que la iglesia Se ha quitado De en medio Entonces se manifestará Aquel iniquo A quien el Señor Matará con el Espíritu Y su boca La iglesia en este momento Tiene más poder Que el anticristo Pero como ellos No los quieren Tranquilos Los progresistas Que un día Nos vamos a ir De aquí Todos nos vamos a ir Y le vamos a dejar El terreno libre Para que adoren A su Satanás Con todo engaño Dice Cuyo advenimiento Es por obra Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios No querían Las señales Y prodigios No les gustó Los milagros Que hacía Jesús Tranquilo Que el anticristo Satanás Se los va a dar Pero yo me quedo Y me voy Con los milagros Que hizo Jesús Tras del Espíritu Santo En la iglesia Y con todo engaño De iniquidad Engaño Es la palabra de moda Para los que se pierden Porque la gente Que se pierde Quiere ser engañada Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos El amor de la verdad El amor de la verdad Se les habló Se les dijo Y no quieren escuchar Por esto Dios les envía Ok no quieren la verdad Un poder engañoso Para que crean la mentira Lo que está pasando hoy El mundo está engañado Con esta LGTBI Con este progresismo horrendo Ahora resulta Que la marihuana Era medicina Ahora resulta Que el niño En un vientre No es vida Es un feto Ahora resulta Que un hombre Vestido de mujer Es mujer Ahora resulta Que todos Pueden coger su sexo Ahora resulta Que tú puedes Hacer todo lo que le gana Ahora resulta Que tú puedes Cometer delito Y no te pasa nada Mentiras Mentiras Crean la mentira Y sean condenados Todos Los que no creyeron La verdad Sino que se complacieron La injusticia A la gente hoy Que se complace La justicia Que cree que nos vaya mal Y que desea Que nos vaya mal A la iglesia Los que hacen lo malo Los que matan niños Los que genocidan Los drogadictos Que les place Y los premian Y les dan Y les dan plata A los sicarios Y hacen pacto Con el narcotráfico Tendrán su anticristo Bien preparado Tranquilo Juan lo llama Las epístolas Anticristo Pero el profeta Daniel Es el que más Hace una descripción Que es de él Y vamos a leer El profeta Daniel Entendiendo esto Porque casi voy a terminar De Daniel 7 Habla en profundidad Del anticristo Pero en un verso Habla el anticristo Y el siguiente Habla de Dios Leamos por favor Para que usted entienda Los nombres y atributos De este horrorífico Ser humano Primero en Daniel 7 Nos dice Verso 7 Al 8 Nos da un panorama Verdad De lo que está Sucediendo Pero después En el verso 9 Comienza a hablar de Dios Mire el panorama Y el contraste Que hace Daniel Aquí Después de esto Miraba yo En las visiones De la noche Y aquí La cuarta bestia Es el anticristo No es suegra Es el anticristo Espantosa Terrible Y en gran manera fuerte La cual tenía Unos dientes grandes De hierro Devorada Y desmenuzada Y la sobra Joyaba con sus pies Y era muy diferente De todas las bestias Que vi antes de ella Y tenía 10 cuernos Estas son las naciones Europeas Mientras yo contemplaba Los cuernos Es aquí Que otro cuerno Muy pequeño Salía entre ellos Y esto es una distinción Muy propia Porque los 10 cuernos Había un cuerno Pequeñito Quiere decir Que el anticristo No es quien Usted vaya a pensar El anticristo Es un NN Un ordinario Un don nadie Que va a ser empoderado Y se le va a entregar Completamente a Satanás Y delante de ellos Fueron arrancados Tres cuernos Los primeros Se los explico el martes Y aquí que este cuerno Tenía ojos como de hombre Y una boca Que haraba grandes cosas Ahora mire el contacto En el verso Ahí lo está hablando El anticristo Ahora está mirando a Dios En el nuevo dice Estuve mirando Hasta que fueron Puestos tronos Y se sentó Un anciano día Ese es nuestro Dios Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo de su cabeza Como lana limpia Ese es nuestro Dios Su trono como llama De fuego Los que creen Que Jesús es amoroso Que es mi fuego Y las ruedas De su mismo fuego ardiente Y un río de fuego Lava procedí Y salí delante de él Millares de millares Le servían Ahí somos nosotros Y millones de millones Asistían ante él El juez se sentó Y los libros fueron abiertos No dice el salvador Dice el juez Entonces vemos En el capítulo 7 Del 7 al 8 Al anticristo Pero del 9 al 10 Habla de Dios Y en el 11 al 12 Habla del anticristo otra vez Yo entonces miraba A causa del sonido Las grandes palabras Que hablaba el cuerno Miraba hasta que Mataron a la bestia Y su cuerpo fue destrozado Y entregó para ser Quepado en el fuego Eso va a suceder Habían también quitado Las otras bestias De su dominio Pero se les había sido Prolongada la vida Hasta cierto tiempo Y en el verso 13 y 14 Vuelve a poner El profeta Su mirada en el altar De Dios Miraba yo en visión De la noche Dios habla en visión De noche Y aquí que con las nubes Del cielo venía Como un hijo Venía uno Como un hijo de hombre Ese fue el santo Señor Que vino Hasta el anciano de Díaz Y le hicieron acercarse Delante de él Y le fue dado el dominio Gloria Reino Para que todos los pueblos Y naciones y lenguas Le sirvieran Y su dominio El dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno que nunca Será destruido Ese es nuestro Dios El anticristo Aparece en 27 capítulos De la Biblia En 3 En Mateo En Marcos En Lucas 2 En Tesalonicense 13 En Juan En las epístolas Juan 15 En Apocalipsis Y 4 más En Daniel El anticristo Es el ser peor Es el peor ser humano Que Satanás Va a empoderar Es un tipo sin No tendrá limitaciones En cuanto a su poder Es maligno El anticristo Es un ser humano Común y corriente Completamente entregó A Satanás Y va a terminar Reinando en todo el mundo Lo que no hizo Alejandro Magnum Gengis Khan Lo que no hizo Hitler y Stalin Pudieron Él lo va a lograr Ver el anticristo Bajo el dominio De Satanás Es ver la importancia Una persona común Y corriente Ordinaria Un cachito aquí Con un ojo Y una boca Que se somete Completamente A la obediencia De Satanás Y eso lo dicen Nosotros Cuanto más Podemos nosotros hacer Cuando alguien Significante Como tú y yo Nos sometemos A la obediencia A Jesucristo Nazaret Como usted Lemud Y como los hermanos Welly Y como John Wathfield Como Martín Lutero El anticristo Es el peor tipo Que jamás ha existido Que odia El bien Y el mal Que odia Dios Que odia A los cristianos Que odia A la familia Tendrá tanto poder En la vida De las personas Que tendrá El dinero En sus manos Tendrá Las propiedades En tus manos Tendrá la vida De todo el mundo En sus manos ¿Alguien está Entendiendo Lo que está pasando? La pandemia Fue eso La Organización Mundial de la Salud Y la ONU Son prototipos Del anticristo Tal cual La vacuna Fue un desastre La vacuna Es Fue un engaño Mundial Lo que nos hicieron El COVID Es un engaño Es un preámbulo Para prepararnos Para la gran ilusión Para encernarnos Para ponernos No una vacuna En el brazo Sino una marca Fue un ensayo Fue un ensayo Nada más De lo que se viene En el primer tiempo En el segundo tiempo Cuando venga La gran tribulación ¿Cómo es posible Que las vacunas Se muestren su efectividad En los que no se vacunaron? Cuando uno se vacunaba De polio A uno no le importaba Si el que no se vacunó De polio Le iba a afectar a uno Si se vacunó De salampión No le importaba a uno Quien no sabía Vacunar a salampión Pero ahorita La efectividad De esta vacuna Supuestamente Se medía la efectividad En los que no se vacunaron Si tú estás vacunado A COVID ¿Qué importa Que los demás No se vacunen? ¿Tú estás salvo? No señor Era una mentira Era un ensayo Era la plataforma Del anticristo Pero gracias a Dios Si nos libró Todo eso nos librará Porque ningún cabello En nuestra cabeza Será tocado Tendrá propiedades Tendrá dinero Si la vacuna Nosotros no podíamos Ir a los centros comerciales A ir a cine Sin el bendito Maldito carnes No podíamos ir así Igual va a suceder Cuando no tengas La marca La Bestia No podrás comer Ni vender Ni vender propiedades Todo Y ahora como Todo es La digitalización De los bancos Te van a quitar el crédito Te van a cancelar La cuenta Te van a cancelar ¿Por qué? Porque ahora Todo este aparatico Lo maneja Y aquí está Tu vida crediticia Te bloquean esto Porque ya no hay No se usan monedas Tanto Ni se usan billetes Tú eres digital Cuatro cosas Que será ante Cristo Será el político Más poderoso De la historia Daniel dice Que tendrá Es un pequeño cuerno ¿Verdad? Que será una figura Política Un hombre que va a lograr Lo que ningún ejército Gobierno Ha hecho Lo que Ninron Lo pudo Lo que le han dejado El domano Lo pudo Lo que los César No pudo Lo que Hitler No pudo Lo va a lograr El ante Cristo También dice la Biblia En Daniel 7 8 Que él será El comunicador El elocuente Más grande Del mundo Un engañador Así como Pedro Como Chávez Como Obama Como Ortega Como Mussolini Como Hitler Que hipnotizaba La audiencia Así va a ser El ante Cristo Va a hablar Y es una serpiente Encantadora Va a ser Una serpiente Encantadora Por eso Los que tienen Discernimiento De espíritu Tengan los alertas Hoy Tengan los alertas Hoy Pero muchos cristianos No están creyendo En esto Dice la Biblia Que tenía ojos De hombre Y hablaba Grandes cosas El comunicador Más elocuente Este hombre Le hablará Al mundo musulmán Le hablará Al mundo árabe Le hablará Al mundo ateo Le hablará Al mundo católico Y todos Le harán caso Todos Él gana Al principio Solo con comunicarse No será únicamente El político Más sagaz Más poderoso De la tierra Que tendrá la vida De todo el mundo En sus manos Sino también Será el comunicador Más grande La tercera cosa Del anticristo Es que será El perseguidor Más grande Del pueblo israel Y de la iglesia En el mundo La Biblia dice En Daniel 7.21 Que se le ha permitido Hacer guerra A los santos Y vencerlo Recuerde que en el libro De Daniel No existía la iglesia La iglesia nunca existió Porque era un misterio Para los profetas Pero la gran tribulación No solamente se dedicará A perseguir a los judíos Y a matarlos Sino a todo aquel Que quiera ser iglesia Porque el tiempo La gracia se acabará En la gran tribulación Como lo mencioné En el diplomado Pero habrá gente Que se recordará Lo que tú y yo predicamos De que era verdad Y dirán No, esto es el anticristo Y para poder ser Para poder ser cristiano En la gran tribulación Te van a cortar la cabeza O te pones La marca de la bestia O te cortan la cabeza Y ahí sí es la única manera De que ser salvo Pero va a perseguirlo Recuerde que Hay tres agentes Evangelísticos En la gran tribulación Los 144.000 judíos étnicos Dios va a coger 12.000 de travestismo Y van a predicar El evangelio Los judíos En tiempo de la gran tribulación Van a predicar el evangelio Mientras los gentiles Estamos ahí arriba Y también van a ver Dos testigos Que son Elías y Enoch Más la ayuda De los ángeles Ahí en la gran tribulación Y tienes que entender esto Que el anticristo Es la primera en la historia Que se le da poder Para destruir Y masacrar A todos los santos Y los hijos de Dios Va a ser el causante De martirios De decapitaciones En la gran tribulación Como Apocalipsis 6 y 7 Lo dice En Apocalipsis 6 Dice 6.9 Dice Cuando abrió El quinto sello Vi bajo el altar Las almas De los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio De los que tenían Va a ser difícil salvarse El anticristo Ser cristianos Porque el anticristo Los va a decapitar Se les fue dado Poder para matar La tercera cosa Que el anticristo será Primero será El político más grande De la historia El elocuente Más grande de la historia El perseguidor más grande De la iglesia cristiana De los judíos ¿Verdad? Y mírenla Lo que está pasando El preámbulo Todo el mundo odia A los judíos hoy Sin justa razón Será el guerrero Y el militar Más poderoso Se le dio poder Para trillar Y desmenuzar Toda la tierra Tendrá militarmente Todo bajo sus manos Las comunicaciones La tecnología La inteligencia artificial La tendrá Daniel 7.20 Dice Vida la cuarta bestia Será un cuarto reino En la tierra El cual devorará Todos los otros reinos Y devorará Y trillará Y despedazará Además de ser El elocuente Será el político Más poderoso El guerrero Más poderoso La cuarta cosa Será El ateo Más grande De todos los tiempos El ateo Más grande Él torcerá La historia Como lo hacen Los progresistas Él torcerá La moralidad Torcerá La religión Va a cambiar La historia Va a decir Con la inteligencia artificial Van a cambiar Todas las bibliotecas Como ya Nada es papel Todo va a cambiar Y la historia Va a ser la que ellos cuentan Como Pedro Cuando dice Que el M-19 Es un grupo De liberación Cuando es un grupo De terroristas De asesinos Que incendió El palacio Nariño Secuestró Mató Violó Hicieron de todo Y ahora Nos hace pensar Que ellos eran los buenos Y nosotros somos los malos El antiguista Va a hacer exactamente lo mismo Va a cambiar la religión Va a torcer La historia Va a torcer La moralidad Va a torcer La religión Será el más grande Ateo De todos los tiempos Daniel 7.25 dice Y hablará Palabras Contra el Altísimo Y a los santos Del Altísimo Quebrantará Y pensará En cambiar Los tiempos Las leyes Va a cambiar Todo Todo Va a hacer Lo que él diga Va a torcer La religión Va a torcer La moralidad Va a torcer La historia Amén Y además Quinta cosa De ser el político Más grande El orador Elocuente Más grande El guerrero militar Más grande El ateo Más grande Va a ser El homosexual Más grande En Daniel 11.34 37 Dice que El Dios De sus padres No hará caso Ateo Ni del amor De las mujeres Homosexual ¿Por qué ¿Por qué creen Que hay tanto Homosexual En los jóvenes Porque todos Esos jóvenes Hoy Que le están Lavando el cerebro Y toda esa generación De padres perversos Que no tuvieron discernimiento De espíritu Van a terminar Rodando el anticristo Es el homosexual Más grande No hará caso A mujeres Va a ser gay Va a ser una trans queen Por eso Tanto auge Todo lo que estamos Viviendo hoy Es la preparación La antesala Para el anticristo Esto viene Puede ser mañana Puede ser pasado Puede ser el otro mes Saber Pero es muy pronto Mis hermanos Por eso Pellíquense El ateo Más grande El militar Más grande El elocuente Más grande El político Más grande Y el homosexual Más grande Que ha existido Un depravado sexual Hoy están Patrocinando La pedofilia No hay ningún Preso Ni nadie Acusado De los pedófilos Que fueron A la isla De Epstein No han pasado Por juicio Ni los Clinton Ni el Príncipe Andrés Nadie Porque hay un Anillo de la pedofilia En Vaticano En Washington En la Casa Blanca En Hollywood Sobre todo Lo que hacían Con los niños En Nickelodeon Ven el especial De HBO Lo que hacían Con los niños Era una porquería Los depravados Sexual en Hollywood Los depravados Sexual con sotanas Los depravados Sexual con políticos Los depravados Que vienen ahí Aquí en nuestros Europeos Y americanos Que vienen a Violar niños Y niñas Acá Lo que está pasando En Medellín Todo es Y nadie hace nada Salió una película Y Esa película Es de derecha Qué cosa Odia a Dios El anticristo A la familia La autoridad A Dios A la religión El diseño De la familia De Dios Original Los odia Pero hoy Estamos apercibidos Esto nos enseña Pero alguien Tiene que enseñarlo Señores Si Dios Es amor Pero también Es fuego consumidor La pregunta es ¿Tú estás listo Para enfrentar el juicio? ¿Tú estás listo Para enfrentar El tribunal de Cristo? ¿Cómo está tu relación Con Dios hoy? Fría Con aliento De cerca Sentado en la cerca Sin hacer nada Con los brazos Cusados domingueros ¿Estás compartiendo hoy? Si yo pregunto ¿Cuál es la última vez Que compartiste Alguien del evangelio? El 98% De la vida De los cristianos No comparten El evangelio a nadie Solo unos pocos Nos atrajemos Porque le da pena En este tiempo Donde nos estigmatizan Donde nos hablan Mal de todos Mis hermanos Yo no sé Pero tú y yo Estamos seguros En Jesús Tú y yo Vamos a ser rescatados De la ira venidera Tú y yo Mientras este mundo Se está adorando Al anticristo Vamos a estar En las bodas Del cordero Y ahí además Dice que va a haber Cinco coronas Que le vamos a dar Cinco coronas Que vamos a poner Danzar con el Señor Mientras El mundo Se arrodilla Al anticristo Nosotros estamos Arrodillando Al anticristo En el cielo ¿Alguien está aquí? Hay cinco coronas Ojalá me la coloque Primero está La corona De gozo Para aquellos Que ganaron A gente Para Cristo ¿Cuántos Traen gente A la iglesia? ¿Cuántos Comparten la evangelia Entre semana? Hay una corona De ti Hay una corona Yo quiero esa corona Luego hay una corona De justicia Que esa yo creo Que me la voy a llevar Porque son para aquellos Que aman El regreso de Cristo Segunda Timoteo 4.8 Yo quiero que venga Yo quiero que venga Porque este mundo ya Primero enfermedades Asesinatos Hambre Mucha porquería En el mundo ¿Cuántos quieren Que Cristo venga? Nos escapimos En adoración La tercera Corona Es la corona De gloria La corona De gloria Es para aquellos Que alimentan La grey Del Señor Alimentan La iglesia A los pastores Que alimentan La iglesia Yo creo que por ahí Tengo media corona De esa Que le gusta Para aquellos Que alimentan Al pueblo De Dios Con palabra Alimentan Al pueblo La grey De Dios La cuarta Corona Es la corona Incorruptible ¿Verdad? Para aquellos Que han corrido La carrera Cristiana Para aquellos Que han corrido A pesar De las dificultades Que tienen Aquellos que han Corrido La carrera Cristiana A pesar De que Envidaron Que sus papás Murieron Que se enfermaron A pesar De que No tenían La plata Ni las posesiones Que tenían Dios te va a premiar Mis hermanos Hermanos Dios te va a premiar No solo en aquella vida Sino en esta vida También Por tu fidelidad En la corona Incorruptible Según Primera Tesalonicenses 2.19 Así que Corre la buena Carrera Que lo hicieron Con amor Con pasión Para Cristo A pesar De sus limitaciones Físicas Materiales O espirituales O mentales La quinta Corona Es la corona De la vida Es para aquellos Que sufrieron Por causa De nombre De Cristo Como esta iglesia Y todos aquí Vamos a participar Porque la iglesia Más atacada Más caluniada Más injuriada Es esta Por iglesia Más bendecida Es esta Tenemos la corona De la vida De los que sufrimos Como dice Apocalipsis 2.10 Tenemos esas coronas Señor Y señoras Señores Y señores Le digo algo El señor No se queda Con nada El señor Le es pecado Así que ponte La camiseta Aquí en la tierra Para que en el cielo Te pongas la corona ¿Tú se imaginas Estar danzando Con Jesús En la voz del cordero Y no tener Corona En la danza Las coronas Con él ¿Se se imagina? Sería un dolor ¿No? Si era duro Es como cuando Uno está bailando Casa aquello Volviendo a la música Mundana Que se quita en el gorro Y le hacen así O yo no sé qué Pues vamos a bailar Con el señor Y vamos a Postrar A tirar nuestras coronas Ante él Es una danza hermosa La adoración Y yo no sé tú Pero yo quiero Tener algo en la cabeza Que ofrecerle al señor Cuando le esté adorando A él ¿Alguien me entiende O no me entiende? Eso va a suceder Mis hermanos Eso va a suceder Quiéralos O no lo quieras Vamos a hacer Estar en las bodas Del cordero Asegúrate De que tengas tu corona Mi amado hermano Asegúrate En el nombre de Jesús Póngase en pie Señor en esta hora Venimos ante ti Señor en esta hora Queremos adorarte Señor Señor en esta hora Queremos Exaltarte Declarar que tú eres rey Sobre todo Señor Hoy examinamos Hoy examinamos Nuestro corazón Y eliminamos El pecado Que nos asedia Hoy Combatimos Y luchamos Con lo que batalla Con nuestra alma Señor Que nos quiere hacer caer Pero hoy Señor Venimos a la cruz Hoy venimos Otra vez a ti Señor Sabiendo que tú Vienes pronto Si los ángeles Anunciaron su nacimiento Nosotros vamos a Anunciar su regreso Señor Jesús nació Murió Resultó Pero también Volverá Jesús dejó La tumba Porque su mayor deseo Habitar en los corazones Y en esta hora Señor Hoy Venimos a casa Hoy volvemos Al redil Hoy volvemos Señor A A casa Señor Como el hijo pródigo Amado Padre Celestial Y hoy Señor Te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias Por tu perdón Porque A pesar de nuestros pecados Hoy nos examinamos Y hoy Hacemos las correcciones Necesarias No juzgamos a nosotros mismos Para no ser juzgados En esta vida Como es juzgado el mundo Ni en aquella vida Próxima que viene En condenación Y hoy Levantamos nuestras manos Y nuestras voces a ti Vamos Levanta tus manos Y nuestras voces a ti Señor Levanta la hora al Señor Por favor Dice Señor Eres todo lo que necesito Ayúdame a vivir mi vida De manera que te agrade Ayúdame a adorarte En espíritu y en verdad En el nombre poderoso Jesús Ayúdame a servirte Hasta los últimos de mis días Que la gracia de Dios Que la bendición de Dios Los acompañe Que Dios los libre De accidentes De mortandad Que ninguna plaga Toque su morada Que el Señor Donde ponga tus manos Te bendice Y que todos tus tiempos Ofrendas esta semana Se multipliquen Al ciento por uno Sean bendecidos En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Cubiertos con la sangre Cordero Para la gloria del Padre Y el pueblo que cree Esto dice Amén 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 Amén